Nos vamos a encontrar con la sorpresa de que se le hayamos a declarar imputado de un delito por la desaparición de mi hermano. No sabemos en concreto cuál es. Bueno, pues para nosotros significa un rayo de esperanza, en el sentido en que por fin, después de tres años de mucho trabajo, por parte de los investigadores y de las justicias, pues hay un imputado, en este caso su exmarido, en la desaparición de mi hermano. Entonces, se demuestra que como nosotros habíamos manifestado desde el primer día, ella no se había ido de manera voluntaria y que, bueno, ha sido forzada y ya veremos a ver cómo queda esto. Nosotros sabemos poco más al respecto. ¿Vosotros sospechabais desde el primer momento de este hombre? Hombre, yo personalmente, por supuesto que sí. Si doce días antes de su desaparición la maltrata físicamente, que ha sido condenado por ello, si desde el 19 de febrero, que es esta brutal agresión, hasta el día 2 de marzo que desaparece, durante estos doce días, hay un acoso permanente hacia ella y culmina con la desaparición, pues ya se puede imaginar. Luego tenga en cuenta que fruto del trabajo de la investigación, como se ha buscado a mi hermana, enterrar. Y donde se ha estado buscando es donde vierte el escombroso enmarido, en la laguna donde vierte al pechín su marido, se ha levantado al suelo de la nave de su enmarido. Pues si nosotros sospechamos de su enmarido no es porque seamos caprichosos, ni porque queramos señalar a nadie, sino que eso es lo que indica la investigación. Nosotros ahí poco tenemos que decir. ¿Cómo os explicáis que después de tres años, hasta ahora, no hayan imputado a este hombre? Desde luego por falta de trabajo de los investigadores no ha sido. Nosotros tenemos constantes contactos con los investigadores, prácticamente semanalmente, donde vemos los avances y hay muchísimo trabajo hecho. Bueno, es un caso difícil, donde no hay cuerpo, no hay nada, y es complicado. Pero creíamos que hacían falta algunos medios que estaban pidiendo los investigadores. Lo hemos solicitado, se han puesto a disposición de los investigadores. Y bueno, nosotros con el trabajo que se está haciendo por parte de la justicia, estamos contentos. De hecho, siempre hemos dicho que todas las concentraciones, manifestaciones que hacemos, nunca son en contra de, en este caso, de nadie, ¿no? Sino de apoyo a la investigación y a la justicia, y para que el caso, pues, se siga vigente, se siga recordando y para que no se cierre. Como me comentaba, este hombre sigue declarando, todavía no ha salido. No nos podéis comentar nada, lógico. Pero, ¿qué esperáis? En el pie es que es un personaje, ya veis la luz al final del túnel, pero no perdéis la esperanza, ¿no?, de que se esclarezca todo esto. Bueno, yo no tengo mucha esperanza de que él aporte datos nuevos, pero eso es una opinión muy subjetiva. Una persona que no ha colaborado en ningún momento en la búsqueda de mi hermana, que no ha puesto sino traba, porque ahora va a aportar nuevos datos si no es porque lo aporte los investigadores. No tengo mucha esperanza. Desde luego me gustaría mucho que dijera la verdad hoy y que aportara algún dato que aclarara cuál es la situación de este caso y que aclarara, pues, dónde está mi hermana, ¿no? ¿Cómo era la relación de este hombre con su hermana? ¿Cómo habéis vivido vosotros todo este tiempo, no? Si decía que la maltrataba, pues, no sé, ¿cómo su hermana no...? No, no, mi hermana en ningún momento nos comentó a nosotros que había... Es más, el maltrato del 19 de febrero no nos lo dijo, se lo dijo solo a un familiar, al resto nos engañó, nos dijo que se había caído por la escalera porque tenía todo un derrame en una cara, la nariz daleada, derrame en un ojo, el puñetazo que le pegó a su marido porque no quería volver con él. Y, bueno, si no hubiera comentado eso, las mujeres que, por desgracia, son maltratadas, no comentan, no denuncian, a lo mejor no estábamos en esta situación, no lo sé, pero desde luego ya lo hemos puesto a medio para no estarlo, pero como no sabíamos nada, luego sí hemos podido saber que hay, o que ha habido presuntamente mucho maltrato psicológico y así lo demuestran las investigaciones que se están haciendo. Pero físico no lo habíamos visto nunca, ni teníamos conocimiento de él. En cualquier caso, Antonio, esto, como me decía, un paso más para... Hombre, son de tres años, son muchos años en un caso abierto, sin nadie imputado, la verdad es que temíamos de que el caso se cerraria y entonces ya no había nada que hacer, ¿no? Y, claro, de pronto aparece una imputación que, ya digo, no aparece de la nada, sino que es fruto de un trabajo y la verdad es que nos da mucha esperanza y una alegría enorme en el buen sentido de la palabra, que nos permite seguir teniendo esa esperanza de poder algún día esclarecer esto y acabar con esta tragedia. Sobre.